seguimos haciendo reacciones de palma de mallorca como va gente aquí estamos seguimos en la cueva nace fresquete pero bueno no tanto ya así que bueno esta semana acuérdense tuvimos el martes la entrevista con yo vas con celos con récord de audiencia y bueno y de buena onda porque impresionante y le estás de ya de yo el mismo yo impresionante se hizo una entrevista solo que habló impresionante se sintió súper cómodo yo me parece una de las mejores entrevistas que tuvimos en el canal impresionante así que muchas gracias a todos por los mensajes de cariño y de buena onda ya vamos somos 44 mil ahora creo que después de seguir subir esto seremos 45 así que bueno en los 50 haremos una encuesta y veremos qué me quieren hacer a ver qué hacemos para festejar los 50 mil suscriptores vamos con otro pedido entonces creo que del chat o de alguna de las vías para hacerlo vamos con secreta secreta presencia de javier a parra y los imposibles a ver qué hizo la amiga javiera el sonido de batalucos será pianito y guitarra eléctrica qué buena toma de contrabajo hermano hermoso fíjense qué envolvente que es porque son esos bajos son como son complicadas estas grabaciones de digamos de de que suene todo tan separadito y limpio no porque el bajo es bastante invasivo y acá está espectacular la grabación la toma del bajo es súper elegante esa guitarrita que es bastante limpia que tira digamos acordes al aire un pianito haciendo una melodía el contrabajo en fundamentales pero con unos graves y una toma es muy linda la verdad que muy linda y vamos a ver porque la batería suena súper ya será va al raid ahí así que vamos a ver por dónde viene la cosa la elegancia pura un sonido low-fi yo soy la secreta presencia camuflada en ti camuflada en las cosas lo que vos que tiene la mujer que capa loco está cuidado es para mí una de las mejores voces chilenas es impresionante primero fíjense que la hacen como una te meten la voz como un tubo y te la dejan sonando un montón después no éste le meten un como un delay corto de cinco o seis milisegundos más o menos dos o tres milisegundos y está bien fíjense cómo sigue sonando muchísimo no pero al principio está limpia la voz te lo meten me te lo meten en la última frase para que quede sonando fíjense ese efecto un poquito más atrás y qué delicadeza como entró en la canción que tremenda vocalista en buenísima la secreta presencia siempre estuvo vamos a escuchar al principio porque es una delicadeza la voz siempre estuve aquí yo soy la secreta presencia se va a repetir empieza para cantar esa cuando se camufla cuando entras para adentro no que aspiras cuando cantas tremendamente difícil tremendamente y ella lo hizo entro sin llamar solo me ven elegidos riego para ti qué buena que está ese efecto metido en grande mirada no hablo, no veo, no escucho solo estoy aquí no hablo, no veo, no escucho siempre estoy aquí siempre estoy aquí no hablo, no veo, no escucho como se amalgama la voz porque está haciendo unos agudos ahí un poquititos rotitos con ese arplegio de guitarra muy presente se van amalgamando los dos se están haciendo una canción acá hizo una apertura de acordes hermosa una progresión no es como si sería el estribo esto de la canción y súper abierto los tonos hermoso bueno, todo bien bueno, todo bien tremenda, tremenda tiene como un tratamiento low-fi es como una suciedad no sé si es creo que es a propósito no creo que sea algún problema de que haya algún cable suelto no quiero creer eso pero le queda muy bien ese toque escuchen cual cosa como suciedades por ahí está tirada, ¿eh? como se diría un vinilo el destino va preparando con agua salada algo grande está una de las mejores voces, ¿eh? una de las mejores voces que escuché, ¿eh? impresionante esperando en tu cama entro sin llamar solo me ven el ejido que luego va de ti un jardín de mirada con esa hermosa esta parte volar la apertura esta parte te logra no como transportar con ese efecto que le ponen a la voz que es una hermosura porque queda, digamos, cuando termina, digamos, porque es muy limpia para cantar y te das cuenta que aquí es como que que entra como en una nebulosa cuando te cantan, ¿no? y es ese ese arredondeo que le dan al efecto que te queda sonando la voz de detrás como que se va repitiendo pero es tan delicado y tan bien hecho que es un espectáculo y con estos tonos súper abiertos con esa guitarra haciendo arpegios es una hermosura de composición acá está el contrabajo bien grabadito no se escucha buenísimo buenísimo los toques de low five me me vuelven loco buenísimo buena idea la guitarra se viene con una estriba espinal me parece que más hermosa una de las mejores voces femeninas que escuché no 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 agüita no todos los elementos del jazz en planito obra de arte este tema obra de arte espectacular espectacular composición digamos las armonías que tiene la cantante es una cosa Javiera es un aliento los agudos los graves en la parte intimista en la parte que aspira y canta en todo enorme enorme composición era un enorme tema la parte del coro la parte del estribo cuando te abren los acordes se entran en la sala de esa guitarra con la voz que tremenda canción tremenda tremenda muy buena grabación la parte el productor acá mis dieces increíble acá este hermano y que bien pensado todo que bien el sonido del bajo como lo abrazaba todo pero sin molestar porque el bajo es invasivo lograste separar los instrumentos increíblemente ese toque en la voz en la parte del estribo era muy bien puesto porque ella tiene una voz súper limpia pero en esa parte se notaba ese toque le quedaba espectacular buenísimo buenísimo pero de nivel internacional esto es tremendo tremenda composición muy buena entonces Secreta Presencia Javier Aparra y Los Imposibles hermosa canción hermosa canción y muchas gracias por haberla pedido porque esto enaltece el canal porque esto es una obra de arte gracias gente arrio derci